Buenos días, hoy iniciando las clases del viernes de esta semana, a todos un buen fin. Vamos ahora con mis alumnos del posgrado de la UNAM. Siempre es un remanso, se los he comentado, impartir cátedra aquí en la UNAM, la máxima casa de estudios de esta gran universidad, donde hay excelentes maestros, académicos, alumnos, donde hay realmente un esfuerzo de los alumnos por aprender y donde tenemos la obligación de enseñar derecho. Más ahora, que por ocasiones se pierde ese sentido del deber jurídico, del deber cívico, de la ética política. Saludos, buen día, ¿qué tal? Ah, qué bueno. Sí. Ah, bienvenido. A tus órdenes, ¿dónde eres? Ah, qué bueno. Échale ganas. Ponle ganas, porque ustedes vienen como yo de abajo y hay que sacar adelante las cosas. ¿Qué les pareció la práctica de la semana pasada? Es buena, ¿verdad?